En la Escuela Particular San Gabriel, queremos que seas parte del mejor plan educativo, lleno de valores y aptitudes que te ayudarán a convertirte en persona de criterio formado, con profesores capacitados y enfocados en una formación integral y de principios. Aquí compartirán lazos de amistad, compañerismo y experiencias inolvidables. Nuestras instalaciones han sido adecuadas para una enseñanza con nuevas tecnologías, porque siempre estamos a la vanguardia de una educación avanzada y con valores. Escuela Particular San Gabriel, formando el desarrollo intelectual, moral y afectivo de los estudiantes.